¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y los quiero invitar al espacio de Yanko. Yo me llamo... yo me llamo Yanko... yo me llamo Yanko. Quiero invitarles al espacio. ¡Vamos a jugar! Tendremos consejos de cómo jugar, porque sólo de niño en niño nos entendemos. Me van a conocer a mí y a todos mis perros. Tengo tres. ¿Y ustedes cuántos tienen? Esta se llama Jazz. Es muy gruñona, pero juguetona. Siempre le gusta jugar y todo, pero es muy traviesa. Corre de un lado al otro y siempre... siempre quiere jugar. Ahora... miren, a quitar. Este es oso. Es un yorki. Se ve muy raro porque a mi papá le cortó el pelo. Miren. Y así es oso. Es muy tranquilo. No le gusta casi jugar, pero es... camina lento, no corre casi... Y casi no quiere jugarte. Este es Kira. Es un pastor alemán. Es juguetona, corre mucho... Y es lo más lindo de todas las perros. Es muy bonita. Juega, corre... Y no sé qué decir más. Pero come mucho roquetas y es muy feliz. Soy muy juguetón. Me gusta correr de un lado al otro. Me gusta saltar. Me gusta cantar. Me gusta bailar. En fin. Soy un niño como todos. Nos vamos a divertir mucho. Espero que me sigan en el canal. Recuerden. Soy Yanko en el espacio de Yanko. Recuerden que de niño a niño nos entendemos. Adiós. Gracias.